Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huelga Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar esta suerte Para cambiar de suerte Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Para ahuyentar la muerte Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y no tirarlas Vamos a afianzar, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dame a mi Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva al alma de una queja Y el cuero es una jugada Y el cuero es pura vida Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte